Este 15 de mayo inició en Teherán la 18ª sesión de la Comisión Intergubernamental Irán-Cuba, espacio en el que se revisarán acuerdos suscritos entre ambas naciones y las proyecciones de intercambio. La jornada comenzó con sendos saludos del líder de la Revolución Cubana, el general de Ejército, Raúl Castro, y del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, transmitidos al evento por el viceprimer ministro cubano, Ricardo Cabrisas, quien preside la delegación de la Mayor de las Antillas, según informa Prensa Latina. Como parte del evento fue inaugurada la planta de producción de la vacuna Pasto Corona, transferencia tecnológica de la vacuna Soberana 02 del Instituto Finlay de Vacunas. Cabrisas elogió los esfuerzos que realiza el pueblo iraní en medio de enormes dificultades y desafíos para, al igual que Cuba, defender su independencia y soberanía frente a poderosos enemigos. Puntualizó que los intercambios con diferentes organismos e instituciones de Irán, durante esta ocasión, permiten evaluar el desarrollo actual de las relaciones económicas, comerciales, financieras y de cooperación bilaterales.